Hola, muy buenas. Soy Román Álvarez. Bienvenidos a nuestro canal YouTube de Cartonajes Alboraya. Y el vídeo de hoy va sobre las planchas de cartón a medida. Este vídeo que hemos realizado lo realizamos para nuestro artículo que hemos volcado hace un par de días en nuestro blog, haciendo referencia al producto que estamos suministrando a nivel nacional. Fabricamos formato de plancha a medida, plancha de cartón a medida, desde medidas, la más pequeña, 60 por 60, hasta la más grande, que es 2.400 por 4.000, ¿vale? Como veis a mi espalda, tenemos producto fabricado que entregamos a clientes. Es formato, como veis, empaquetado, y lo entregamos a medida. Esto que ves aquí detrás son pedidos para nuestros clientes que suministramos a nivel nacional. Los pedidos mínimos son de 300 unidades, de cualquier medida. Cuanto más grande sea la plancha, podemos incluso reducir un poquito las unidades. Podemos llegar incluso a 150 planchas. Los fabricamos en formato desde microcanal, que es el más pequeñito que existe en el cartón, en el cartón ondulado, hasta el canal doble, ¿vale? Teóricamente, el código es canal doble, es el BF, ¿vale? Fabricamos plancha a medida para sectores de todo tipo, sector textil, alimentación, muchos sectores. La plancha a medida se pone, se coloca normalmente o se utiliza mucho en lo que es mercancía paletizada, sobre todo para cubrir las mercancías de paletizado, para que no les caiga nada encima. La plancha se coloca también en los palets europeos o americanos, que se corta a medida para que se pueda colocar producto y no se marque en el palet.